¡Buenas familia del mundo friki! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy tengo una invitada muy especial que viene aquí a mi casa. Me da un poquito de miedo, pero yo creo que nos caerá bien. Nosotros seremos buenos con ella y ella con nosotros, o eso esperemos. Por cierto, si os gusta esta lucecitas de aquí, las LEDs, es muy fácil. Os dejaré una pestañita aquí arriba para que podáis ver el vídeo y ver cómo lo hago paso a paso. Baratito y muy chulo. Espero que os guste. Vamos a ver a la puerta que creo que han tocado. Ahora mismo la presento. Bueno, vamos a ver quién es. ¡Coño! ¡Pero si es mi amiga Anabel! ¡Ven, pasa, pasa! ¡Estás invitada! ¡Uy! Tienes una mirada un poquito siniestra. ¡Uy! ¡Venga, pasa, ven! Vamos a enseñárselo a la gente del mundo friki. Pues sí, era mi amiga Anabel. La tía ha venido. La invité hace unos días y yo pensaba que no iba a venir. Pues se ha cumplido su palabra, sí. Bueno, os la voy a enseñar. Ya que está aquí. El conjuro. Anabel. Aquí la profecía de los Warren. Una fotito de la muñeca. Otra fotito de la muñeca. Podéis ver. Por aquí. La verdad que, para mi opinión, cada uno tendrá la suya. Hubiera estado muy chulo que hubieran puesto la caja en forma de vitrina. Porque si tú la quieres exponer aquí dentro, que se viera como la vitrina. Hubiera quedado muy guay. Bueno, os voy a enseñar la muñequita. Bueno, puede medir unos 42 centímetros. Vamos allá. La tengo por aquí. Podéis ver, aquí está mi amiga. La que se ha escapado. Mala, mala. Podéis ver en la mirada. El pelo. Tiene una mirada un poquito siniestra. La ropa es de tela. Voy a acercar un poquito. La ropa es de tela. Tiene sus toques amarillos. Aquí es un fallo que le veo a esta muñeca. Porque si os fijáis bien, es de algodón. No se puede mantener de pie. Es un fallo muy grande que le veo a esta figura. O muñeca, mejor dicho. Pero bueno, es una buena réplica. Tiene un ojo crujido. No sé si se puede apreciar. La cicatriz. Sus morritos pintados. Sus manos. Las manos se pueden poner como quieras. La cabeza se puede rotar. Bueno, ¿qué más contaros de esta muñeca? Es de la marca Mezco. La he comprado en Amazon. Precio unos 95 euros. Ahora no sé cuánto estará, pero más o menos rondará ese precio. Por eso te digo, por ese precio, un poquito cara. Porque le podrían haber puesto las piernas para que se mantuviera de pie. Pero bueno, si la cinta es de la vitrina, si la pones sentada, creo que quedará muy guay. Da un poquito de grima. ¿Qué más puedo enseñar de ella? Aquí no tiene nada. Es por si quieres lavar la tela, digo yo, porque no sé para qué la han puesto velcro. Cicatrices, ya la he enseñado. La ropa. Está muy guay esta muñeca. Tengo una invitada muy guay hoy. Otra cosa que os quería decir, si os gustan estas cositas, dejádmelo en los comentarios, darle like, suscribiros para que llegue a muchísima más gente. Tengo a Freddy Kruden, tengo a la monja, tengo a la shortista, la novia de Chucky. Ahora me llega la figura del Joker con ropa real. Me llega la figura de Terminator, que es impresionante. Cuando la veáis, os va a gustar mucho. No os preocupéis que yo os dejaré los enlaces para si queréis comprarlo o queréis echarle un vistazo o lo que sea. Yo os lo dejaré ahí en la descripción. Pues nada, familia del mundo friki, un saludo muy grande. Yo y Anabel os decimos adiós y hasta la noche para la vitrina. Suelta no la dejo. Un saludo.